¡Familia! ¿Qué les parece si en vez de ir a la playa o a las piscinas, ahora vamos a la montaña? Pero antes asistiremos a los diferentes actos religiosos. ¡Sí, excelente! ¡Sí, porque ahí el clima es bien fresquito y ahí se puede observar la linda vista! ¡Familia! Entonces nos preparamos y nos vamos a la montaña. ¡Nos vamos en un día de picnic! ¡Felices vacaciones de verano! ¡Felices vacaciones de verano!